Con todo mi cariño, para la reina del corrido, Jenny Rivera. Bueno, gracias por el detalle. Ay, no fue nada, mija, pero no fui yo. Entonces, ¿quién fue? Pues... Yo creo que fueron aquellos de esa mesa los que te mandaron a dedicar la canción. ¿Ellos quiénes son? No tengo idea, pero es gente con la que mejor ni mezclarse. De seguro que ahorita nos mandan algo como hacen siempre. Vamos las gracias, así, con una sonrisita y listo, ya. Sí, sí, ya, ya, ya. Permiso. Yo era el otro de atrás. Es un regalo de parte del señor Meléndez. Gracias. Buenas noches. Bélez, señoría, canta mi corrido, muchacha. Hago lo que quieras. Ah, pues... ¿Aviéntate, mija? Yo no pienso pisar ese lugar. ¿Qué pierdes, Pedro? Tú mismo le enseñaste a los muchachos que nunca debían sentir vergüenza de quiénes son y que debían enfrentar los problemas sin miedo. Sí, pero también les enseñé a ser honrados, a ser honestos, a no meterse en drogas y esas porquerías. Tú también has cometido errores, Pedro. Yo te he perdonado siempre. Juan me pidió que te convenza para que vayas. ¿De veras? ¿Te vas a negar? ¿Qué te pasa, Brenda? ¿Tampoco vas a cenar? No tengo hambre. Estás muy rara y cada día más pálida voy a tener que llevarte al médico. No, no, mamá. De verdad, le juro que no pasa nada. Lo que pasa es que esto no se me antoja. Pero en un momentito agarra lo que se me antoje y me lo como. No se preocupe. Seguro estás así por el sinvergüenza ese de Juan Rivera, ¿no? Pero será mejor que lo olvides porque con esa sinvergüenza no vas a volver. ¿Qué va a ser? Platicar con la vecina que es enfermera a ver si me recomienda darte algo para esa palidez. ¿Bueno? Chaparrieta, soy yo, tu Juan. Ay, esa gente guapa del Farayón, pues aquí está este corrido que me inspiré para todas esas mujeres que tienen fuerza. Las mujeres con agallas, con un c***o, pues para que suene más bonito, ¿no? A las que no tenemos miedo a los hombres ni a la vida. Ahí les va, mis chacalosas. Me buscan, parche a calosas, su hija de un traficante. Conozco bien las movidas, me cría entre la masia grande de la mejor mercancía, me enseñó a vender a vender mi padre. Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera. Me heredaron un negocio que buen billete me diera, celular y también viper, para que todo atendiera. Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar. Me quedían bien preparada, soy primera al disparar, las cachas de mi pistola de buen oro han de brillar. Borro el negocio completo, tengo cienbras en Jalisco. Laboratorio en Sonora, distribuidores al gringo, mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio. Y también las mujeres pueden plebes. En pura troncada del año, es en lo que me paseo. Me doy de todos los gustos, seguro como yo tanteo, y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo. Por ahí dicen más de cuatro que un día me van a robar. El que sea ni menos saben con qué gente va a topar. Siempre cargo a mis guaruras para el que le quiera entrar. Como una potranca fina, soy coqueta y presumida. De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas. No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mi guarida. En el famoso parral, el farallón y la sierra. También allá en el rodeo, me conocen donde quiera, por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera. Un ccoo, un ccoo, un ccoo. Para que la vean en el corrido se tome una foto conmigo. Arrímate, pues. ¡Ey, gallo! ¡Foto! ¿Te gustó, mijo? Muy bien. Más te vale. Vengo desde muy lejos El camino fue en negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Con ustedes, la gran señora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!